¿Es la primera vez que en la Argentina alguien se acerca a un presidente con un arma? ¿Es la primera vez que en la Argentina sucede un hecho de estas características? Fíjate... Uno podría pensar que sí, pero hay algún antecedente que tiene un dato muy interesante. Esto que vos manejabas, Facu, que acabamos de chequear. 1995. Carlos Menes, presidente, en un viaje a Rosario, hubo una persona que atentó contra Menem, efectuó dos disparos con una calibre .22 y ¿saben quién era el jefe de delegación? Este es el dato más impactante. El jefe de la custodia en ese momento de Carlos Menem era el comisario Carlos Capuchetti. Exactamente. Un reconocido comisario de la Policía Federal que luego después trabajó mucho tiempo con la selección argentina, desarrollando una muy buena tarea, que es justamente el padre de la doctora Capuchetti, que es la jueza federal a la que le cae esta causa. Jefe de la delegación, 1995, fue quien detuvo a esta persona y quedó detenido en la policía en Rosario. 1995, la imagen que estás viendo del archivo, como era la recorrida de Menem, y ahí sucedió esto que vos contás, Facundo. Ahora, hay un antecedente más, Ramón, también en 1991 con Alfonsín. Claro. Tal cual. Hay otro dato también histórico de Alfonsín, pero acá el del 95, el de Rosario, el del cierre de la campaña de Menem para ser justamente reelecto, tiene justamente la particularidad de que el hombre que actúa y detiene al agresor es el comisario Capuchetti, que es el padre de la jueza, que en este momento lleva el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Cuentan los dos casos, y este me parece, para cerrarlo, pero lo que dice Javier, el arma ayer no se disparó de milagro. Y esto pasaba, estábamos lleno de una guerra civil. Bien, bien, bien. Y en las últimas horas hay otro hecho muy particular, Cata, que es el recuerdo de la entrevista que CFK le daba a Gerardo Rosín, ¿no? Exactamente. Si te parece, la miramos a ver qué decía en ese momento Cristina Fernández. ¿Cómo te imaginas en cinco años? La última. ¿Cómo me imagino en cinco años? No sé. ¿Vos sabés qué? Desde que pasó lo de Néstor, dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que... que iba a envejecer con él. Y mirá. Así que no sé. No sé. No sé qué pasa dentro de cinco años. Si está el mundo, si se cagó el mundo, qué sé yo. Tantos locos sueltos, ¿no? No sé. No tengo comprada la vida. Aprendí eso. Bueno, ahí se cierre el tantos locos sueltos, no tengo comprada la vida. Como premonitorio, por supuesto que cada vez que lo vemos a Gerardo, nos llena de emoción su recuerdo, un amigo, digamos, que extrañamos mucho. Pero el momento que... Nombrando el fanatismo, ¿no? Hablando el fanatismo. Y de los locos, bueno, hay que ver si en este caso se trató de un loco suelto o se trató de otra cosa. Vamos, querías tirarlo. Esta nota la hizo hace cinco años, en el mes de octubre. Exactamente, cinco años, Javi. En el mes de octubre, hace cinco años. Mirá. Bueno. Ramón. Sí, hay un dato de último momento importante. A ver, el Consejo Directivo de la CGT está reunido en este momento en el Senado Ubaldini, en la Central Obrera, y lo que está pidiendo el Frente Sindical, es decir, una parte de la CGT, es paro y movilización a la Corte Suprema. Entonces, acá se está planteando, por un lado Plaza de Mayo y por el otro lado, que la Corte Suprema tome una decisión con todo lo que está sucediendo, vinculado a la parte judicial de todo este asunto. Me parece que va a ser un día importante. Una Corte que se expidió, una Corte que emitió un comunicado. Sí, esta mañana salió la Corte, salió anoche también la Asociación de Magistrados. Realmente todos los sectores de la justicia, de los distintos fueros, se han pronunciado. Breve comunicado. Obviamente repudiando lo que sucedió.